¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Están llegando las vacaciones y con ellas el verano. Tiempo para tomar el sol y divertirse. ¿Preparados, linzo? ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Con mucho ritmo y con una melodía por todos conocidas, con vosotros, La Bamba Divertida. ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 La balanza se necesita, malitos arriba, un abrazo así, una cuantita, y abajo y abajo, ahí abajo y abajo, y me prepara, para saltar, para saltar. Ando en la cintura, ando en la cintura Mi compañero de cinco de mano Yo quiero yo que a mi amigo me dan flotadas Y abajo, y abajo, y abajo Y abajo, y abajo, y en el bar Para saltar, para saltar Bamba, 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 chiquito Bamba, 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 chiquito Bamba, 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 chiquito Que se pone un rito, que se pone un rito Que chup, chup, que chup, que rito Ven, cuña, no, cuña, machi Y abajo, y abajo Ahí abajo, y abajo, y abajo, y arriba Preparo para saltar, para saltar Bamba, 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 chiquito Bamba, bamba, chiquito Bamba, bamba, chiquito Bamba, 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 chiquito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!